que se encuentra ubicada entre Pailón y San José. El cuerpo de agua, para que ustedes tengan más o menos idea de lo que estamos hablando, tiene una extensión aproximadamente de 30 kilómetros de largo y 5 kilómetros de ancho, teniendo en estos momentos, debido a la sequía, el calor, una profundidad de aproximadamente entre 30 a 40 centímetros, dependiendo del lugar donde esté. La mortandad de peces y reptiles acuáticos como lagartos nos tiene profundamente conmovidos. Como gobernación, estamos realizando todas las investigaciones necesarias para establecer y esclarecer este hecho. Y no duden que vamos a ser implacables si se demuestra que esta causa no obedece a hechos naturales. El día de ayer ya se dirigió hacia Concepción un equipo multidisciplinario para realizar una investigación in situ y recolectar las muestras de agua y de suelo en el lugar donde se encuentran los peces, en la laguna Concepción. El equipo ha realizado muestras a priori, y el equipo multiparámetro de la gobernación ya ha obtenido valores de conductividad que se encuentran arriba de 2.200 microsiems. Eso significa la presencia de sales disueltas en el agua. Por otro lado, la concentración de sólidos totales disueltos sobrepasa en los 1.200, lo que significa nuevamente la presencia de sales disueltas y otros elementos solubles en el agua. Con las muestras tomadas in situ y los análisis también que se van a realizar en el laboratorio del CEA, vamos a saber qué tipo de sales disueltas se encuentran en el agua. Otro de los parámetros que han podido ser analizados es el oxígeno disuelto, que tiene una concentración del 35%, muy por debajo del valor normal que debe tener un cuerpo de agua de estas características para albergar vida acuática. El valor debe ser superior al 70%. Además, tiene un pH que se encuentra en el límite, en el 9%. Un cuerpo de agua debe oxilar entre 6.5 a 9 de pH. El día de hoy, la gobernación va a continuar haciendo la inspección. Se van a realizar 7 tomas de muestras de agua y también tomas de muestras de suelo para esclarecer cuál es el hecho de la mortandad, cuál es el hecho que ha suscitado esta mortandad de peces y de reptiles en el lugar.